Y este mensaje es para aquellos estudiantes en la sala. No sintáis pánico porque veremos obras después, pero primero necesitamos las cifras, los gráficos, para poder establecer un poquito los cimientos y poder después explicar otras cosas sobre los cuadros en sí mismos después. Nuestra última ponente en esta sesión es Manuela Bosco, de Diseño y Mecánica Aplicada en la Universidad Tecnológica de Indóven, en Mecánica Computacional, especialmente en métodos multiescala aplicados a fractura, materiales de fibras y problemas multifísicos que se traducen a lo que estamos debatiendo hoy aquí. Pretende ayudarnos a los conservadores a entender mejor cómo se desarrolla el daño como comportamiento material en nivel macroestructural. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias, Laura, por la presentación, como ha mencionado Laura. Tengo una historia de ingeniería detrás. Así que, bueno, mi campo de investigación está relacionado con mecánica computacional y especialmente la mecánica de fracturas. Es el campo de la mecánica donde se estudia el inicio y propagación y también la predicción de la formación de grietas en diferentes tipos de materiales. Y esto es algo que estudiamos no solo desde una perspectiva mecánica, porque a veces las grietas no se deben único a efectos metánicos, sino también a la interacción entre la mecánica y otros campos físicos como químico, de temperatura y de humedad. Y de hecho, aquí hay una unión o un vínculo bonito entre el modelaje hardcore y, bueno, las obras de Picasso y de otros maestros, porque, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, están sujetos a mecanismos de degradación. Y en nuestro grupo, en la Universidad de Tecnología, estamos intentando estudiar estos mecanismos desde una perspectiva que es distinta a la de los conservadores. Estamos aplicando el principio de mecánica computacional para modelar y predecir los mecanismos de degradación. Así que hoy, especialmente, voy a hablar de un modelo computacional que estamos desarrollando para predecir la formación de jabones metálicos y crecimiento en pinturas y el inicio de daño mecánico asociado. Antes de empezar, también me gustaría hablar de los coautores Heibs-Wollem, que es un estudiante que estoy supervisando. Así que, para empezar, vamos a ver un par de ejemplos. Tengo un cuadro en esta parte de la presentación y tenemos daño asociado a la formación de jabones metálicos. Esta obra es de Vermeer, se llama Vista de Delft y del año 1660, y si vemos un detalle, especialmente en la parte de los tejados, podemos ver que la pintura está caracterizada por una gran cantidad de estas protuberancias blancas, que son jabones metálicos que se forman por una reacción química entre el aglutinante aceitoso y las partículas de pigmento. Y, claramente, están en la superficie del cuadro, pero también están asociados a otros tipos de fenómenos dañinos, como, por ejemplo, pueden llevar a una transparencia en la capa pictórica y también pueden promocionar la delaminación entre las diferentes capas de la pintura y, como podéis ver, es un problema bastante grande. Tengo otro ejemplo de un artista catalán, totalmente distinto al periodo, 1936, Salvador Dalí, pareja con las cabezas llenas de nubes, y aquí podemos ver que, a pesar que es mucho más reciente esta obra, tenemos la superficie caracterizada por un gran número de estas protuberancias de jabones metálicos. Y lo que esto nos dice es que este problema es relativamente común, pero sigue siendo esencial en la conservación. Y nuestra estrategia de modelaje, estamos intentando obtener nuevas perspectivas útiles para los conservadores para ver cómo se puede abordar este problema de diferentes perspectivas. Primero, me gustaría revisar las características de la degradación o los mecanismos de degradación químico-mecánicos. Es bastante químico y me gustaría describirlo paso a paso. Empezamos con la pintura en la parte inicial. Esto es una descripción muy idealizada. Tenemos en la pintura aceitosa, que son capas de un aglutinante de aceite de linaza. que tiene incrustaciones de pigmentos, partículas de pigmentos. Y el aceite de linaza es un triglicérido, así que está formado por moléculas de ácidos grasos que están unidos. Y lo que ocurre esencialmente durante la pintura es que los ácidos grasos del aglutinante de aceite se polimerizan y forman una red reticulada de polímeros. Esto es el punto de partida. Y después, con más tiempo, existen reacciones hidrólicas o de hidrólises que esta red libera los diferentes polímeros. Y esta es la segunda fase en la que tenemos una capa de pintura que ha liberado los ácidos grasos insaturados. Lo que ocurre después es que puede ocurrir que el pigmento basado en metal pierda iones metálicos y estos se pueden complejar con los grupos carboxilo de esta red de polímeros y formar ionómeros. Esto es un estado bastante estable de la pintura. Probablemente lo sepáis mejor que yo que hay diferentes tipos de pigmentos, pero los pigmentos más críticos para el problema de la formación de jabones metálicos son el plomo y el zinc. Así que después tendré en cuenta solo estos dos tipos de pigmento. Tenemos este ionómero que es bastante estable para la pintura. Lo que ocurre después es que los iones metálicos que ahora están vinculados al ionómero también pueden reaccionar con los ácidos grasos que se han liberado antes por la capa de pintura. Así que forman metales amorfos. Lo que podéis ver aquí son estas partes grises de aquí y esto se forma por muchas reacciones que pueden ir y volver porque los iones metálicos que están unidos al ionómero pueden estar también unidos a los grupos carboxilo y a los ácidos grasos liberados. Así que puede ir y volver. No es un problema realmente crítico, pero lo que sí que es crítico es que, bueno, esta reacción, los jabones metálicos pueden llevar a una reacción irreversible estos agregados cristalinos que son más grandes. Estos cristalinos pueden crecer hasta un tamaño, una dimensión bastante sustancial y este proceso está gobernado por la reacción difusa de los ácidos grasos y de los iones metálicos y lo que es interesante aquí es que este proceso ocurre porque cuando hay una reacción en las fuentes de cristal se reduce la formación de los iones metálicos y crea un gradiente de concentración que hace que los aceites puedan hacer crecer más todavía los iones metálicos. Pero en cuanto al impacto de las mecánicas es que cuando tenemos la formación de este cristal, este cristal se expande, así que ocupa un material mayor con respecto al original. Así que pensemos que si ocupa el material mayor y lo empuja hacia afuera, está introduciendo tensión y esto está relacionado también con el estrés, así que el material se estresa y el estrés en el sistema puede llevar a cabo algunos fenómenos mecánicos no deseados como microagrietamiento o delaminación entre las diferentes capas de la pintura y el problema es que se puede acomplejar porque hay una gran dependencia en el proceso de los campos físicos, por ejemplo la temperatura o la humedad que pueden acelerar las reacciones químicas y se sabe también que algunos tratamientos de conservación del pasado pueden haber alterado el estado químico de la pintura. Por tanto, para resumir, este proceso es muy complejo y lo que deberíamos recordar para después es únicamente que los ácidos grasos reaccionan con los iones metálicos y forman jabones metálicos amorfos hasta un proceso irreversible en el que están cristalizados. Ahora os muestro algunas observaciones de estratigrafías de obras con el RACS Museum, dos museos que están en Holanda y tenemos dos tipos. Yo diría que hay más, pero aquí muestro dos configuraciones distintas y en esta primera configuración tenemos una formación bastante difusa de agregados y si comparamos estos cristalos con el tamaño, diría que pueden tener un diámetro medio de 5 a 10 micrómetros y si observamos esta estratigrafía también vemos algunas microgrietas que también pueden ser debidas a cómo se ha desarrollado la estratigrafía, pero podemos ver algunas formación difusas de jabones metálicos. Otra cosa interesante, un caso extremo, es que cuando no tenemos formación difusa de jabones metálicos, pero sí que tenemos agregados únicos muy grandes y este es el caso, por ejemplo, mostrado en estas dos imágenes inferiores, son imágenes tomadas de una lección o una clase de anatomía de Rembrandt y podemos ver que en este caso el cristal de jabón metálico es muy grande si comparamos el tamaño, es comparable y es mayor que las capas de pintura típicas. Este es el punto de partida, así que este problema es bien conocido por los conservadores, pero todavía se necesita más conocimiento acerca del proceso de daño y cómo se lleva a cabo. Diría que hay mucha investigación llevándose a cabo en este campo, especialmente desde el punto de vista químico. Estamos trabajando con un grupo químico en Ámsterdam, en la Universidad de Ámsterdam, y intentan explicar el fenómeno en todos aquellos casos que muestran. Hay investigación en ese caso, pero lo que falta es algún tipo de enfoque integral que no solo considere el aspecto químico, los efectos químicos, sino también las reacciones o el impacto que el daño químico tiene en el aspecto mecánico y eso es lo que estamos haciendo ahora en la Universidad Tecnológica de Eindhoven. Especialmente tenemos dos objetivos principales. El primero es entender mejor cómo se produce este fenómeno, intentar ver cómo se desarrolla el jabón metálico bajo la influencia de muchos campos físicos y cómo causan daño mecánico. Y aquí nos gustaría llegar a un mejor entendimiento que sería beneficioso para conservadores porque da nuevas perspectivas o algunos tratamientos especiales o soluciones especiales que se pueden adoptar para evitar el proceso de degradación. Así que, ¿cómo lo hacemos? Ahora me temo que empieza la parte difícil de la ecuación, pero intentaré no asustaros, intentar limitarlo al máximo posible y explicar de forma cualitativa lo que estamos haciendo y cómo nuestro modelo está funcionando. Lo que estamos haciendo es desarrollar un modelo multifísico computacional que está basado en un análisis hidrotermoquímico mecánico en cuanto a mecánica de fractura. Os voy a explicar cuáles son los pasos, también haciendo referencia al debate de los procesos químicos que ya he mencionado anteriormente. Si analizamos primero esta parte verde, vemos que describe el problema químico y si recordamos el problema químico, está gobernado por una reacción de difusión por los iones metálicos y los ácidos grasos. Si podemos describir el proceso de reacción en cuanto a los iones metálicos y los ácidos grasos, se puede llevar o describir la cristalización y la formación de jabones metálicos. Lo interesante es que cuando tenemos el cristal, si recordáis, he mencionado que expande y empuja el material e introduce tensión en el sistema. Entonces, se llamará también tensión de crecimiento y esto tiene una influencia en el estado mecánico del sistema. Existe un acoplamento mutuo entre el problema químico y el problema mecánico. Ahora vamos a analizar el problema mecánico que vemos que se resoluciona con ecuaciones de equilibrio, pero esta tensión es tal que puede introducir más tensión que excede la resistencia del material. Por lo tanto, la resistencia a la fractura y podemos ver fractura en el dominio. Esto no solo es únicamente así, porque si ocurre la fractura, esto también tiene una influencia en el problema mecánico, porque si pensamos, si tenemos microagrietamientos o se va a cambiar la difusión en los dominios, porque puede estar afectada por la presencia de estas grietas. Así que tenemos este acoplamiento entre el campo químico y mecánico. Y como he mencionado antes, también hay cierta influencia del campo de la temperatura y de la humedad, porque pueden cambiar la cantidad mecánica y existe acoplamiento entre este campo también. Y ahora es muy interesante, este fue el tema de hecho del tema de profesor Mackelborg, este acoplamiento tan conocido entre el campo higroscópico y térmico. No nos estamos centrando en este aspecto ahora mismo, pero sí que nos gustaría incluir este acoplamiento en el modelo para ver el desarrollo de grietas en el material debido a la presencia de humedad y temperatura y sus cambios. Así que ahora me centraré en la descripción de los modelos químico-mecánicos. En esta parte derecha de la gráfica, voy a hablar del problema químico. Bueno, ya lo he mencionado y si recordáis, está resumido teniendo en cuenta que tenemos iones metálicos que reaccionan con los ácidos grasos y forman en primer lugar jabones metálicos en estado amorfo, que es un proceso reversible y después esto puede cristalizar a un proceso irreversible que son jabones metálicos cristalizados. ¿Cómo podemos traducir esta reacción a un modelo mecánico-matemático? Tenemos una serie de ecuaciones que nos asustan bastante, la verdad. Pero está escrito para un sistema de una dimensión. Y solo para resumir el resultado es que tenemos la ecuación de difusión-reacción. Lo podéis ver aquí. Esta es una ecuación de difusión-reacción en cuanto a la concentración de ácidos grasos y las otras ecuaciones son ecuaciones claras que expresan básicamente la conservación de masa en cuanto a las otras especies que están en el sistema. Los iones metálicos, los jabones metálicos amorfos y los jabones metálicos cristalizados. Y este modelo matemático ha sido desarrollado por el grupo de Ámsterdam, el grupo de químicos que he mencionado anteriormente. Y esto también está siendo validado por algunos experimentos en un modelo o sistemas de modelos de una dimensión. Sin embargo, dado que estamos trabajando con modelos de dos dimensiones, se necesita una implementación porque tiene que traducirse en algunas simulaciones. Este modelo ya es bastante complejo, así que estamos cogiendo algunas hipótesis. En primer lugar, estamos considerando solo la parte irreversible del proceso de reacción-difusión, en lo que estamos teniendo en cuenta es que una vez que los iones metálicos reaccionan con los jabones metálicos de forma inmediata, forman jabones metálicos de forma cristalizada. Esto es una hipótesis, por supuesto, y va a crear en nuestras simulaciones un desarrollo más rápido de jabón metálico cristalizado, pero no cambia mucho la cantidad total de los jabones metálicos formados, así que podemos entender que es una hipótesis razonable. El proceso está gobernado por la difusión de los iones metálicos y los ácidos grasos, pero los iones metálicos mucho más lentos que los ácidos grasos, así que por ahora tenemos en cuenta que solo los ácidos grasos son la especie difusora y los iones metálicos tienen una concentración estable por todo el dominio. Esto ya lo hemos mencionado. Estamos rechazando la dependencia de las temperaturas y humedad. Esto lo dejaremos para después. Por el momento lo ignoramos. Así que solo para resumir, el aspecto del modelo ahora desde la perspectiva matemática es que tenemos dos cantidades que tenemos que seguir. Son importantes para el proceso químico. C es la concentración de los ácidos grasos libres en el dominio y la otra cantidad es la fracción volumétrica de los jabones metálicos cristalizados, la cantidad de jabones metálicos que se forman en el dominio. Y para saber estas cantidades de nuestro problema tenemos estos dos conjuntos de ecuaciones. La primera, de nuevo, es una ecuación difusión-reacción que ya se ha mencionado varias veces y esta primera parte ilustra la difusión de los ácidos grasos en el dominio y la segunda parte ilustra la reacción. Especialmente se llama el término sumidoro porque muestra cuando ya han reaccionado los ácidos grasos y los iones metálicos por lo que los ácidos grasos ya no están disponibles para la reacción. Esto es proporcional a la tasa de formación de jabones metálicos cristalizados. También tenemos que especificar cómo el jabón metálico cristalizado evoluciona y esto es bastante intuitivo dado que los jabones metálicos se forman por una reacción entre los ácidos grasos y los iones metálicos. Tenemos que la formación de jabones metálicos es proporcional a la concentración de ácidos grasos y esto depende e ilustra que el material todavía no sea cristalizado. Significa que existe una medida cerca de cuántos iones metálicos están todavía disponibles para reaccionar. Cuando resolvemos esta serie de ecuaciones que ilustran el problema mecánico podemos pasar a cómo esto tiene un efecto en el aspecto mecánico. Lo que es importante mencionar aquí es que esto es algo que ya he mencionado antes y es un concepto clave porque ilustra el acoplamiento entre el problema mecánico y el problema químico. Cuando se forma el jabón metálico tenemos tensión mecánica introducida en el sistema y esto es un parámetro epsilon que introducimos en el modelo. Desde el análisis químico tenemos este parámetro que vuelve al análisis mecánico. Lo retroalimenta ilustra cómo la formación de los jabones metálicos va a alterar el estado mecánico del sistema. Existe otro detalle no quiero pasar demasiado tiempo en esto pero también existe un modelo de transformación de fases si hay una reacción inicialmente al principio el material es pintura pura y después se convierte en jabón metálico. Tenemos que esperar a la transición que muestre que antes de las propiedades mecánicas teníamos las de la pintura y ahora las propiedades se han convertido en las del jabón metálico. Esto significa el modelo de transformación por fases. Tenemos aquí un resultado de un problema de referencia y ¿cuál es este? Es un frente que avanza de una formación de jabones metálicos la zona azul representa el material la pintura y esto rojo representa los cristales de jabón metálico y aquí podemos ver que aumenta el marco temporal y el cristal de jabón metálico aumenta también y se están comiendo por decirlo de alguna manera la pintura original y vemos que en la interfaz entre los dos materiales existe una región de transición que se llama la zona de reacción y esta es la región en la que el material todavía no se ha cristalizado por completo todavía está en una fase de transición entre pintura y jabón metálico. y el último detalle técnico y os mostraré algunos resultados que quizás sean más interesantes cuando tenemos esta información del problema químico resolvemos el problema mecánico y estamos reproduciendo el agrietamiento en el dominio y para hacer esto utilizamos un enfoque de la grieta discreta significa que cuando la tensión es tan alta excede la resistencia de fractura se va a abrir una grieta y esto está representado por una grieta física que veremos después en el dominio tenemos la necesidad de tener algún tipo de especificidad del comportamiento la relación de tensión separación es la relación que muestra cuánto se abre una grieta y cuál es la resistencia en la interfaz de la grieta a medida que se abre esto depende de un parámetro que es el de daño mecánico y es muy importante este parámetro porque no sólo define la apertura de la grieta pero si recordáis anteriormente mencionado que si tenemos grietas en el dominio también va a cambiar la difusión en la capa de pintura tenemos grietas por lo tanto la difusión de los jabones metálicos o de los aceites grasos va a cambiar lo utilizamos para modificar la difusión en la interfaz de las grietas así que sólo para resumir muy brevemente estamos resolviendo esta serie de ecuaciones que acabo de presentar de un modo que se llama el acoplamiento secuencial resolvemos primero el problema químico de difusión reacción después obtenemos una tensión de crecimiento inducida que lleva al problema mecánico y de aquí obtenemos el parámetro de daño mecánico que de nuevo sirve para el problema de difusión reacción y lo resolvemos así la estrategia que utilicemos para resolver este problema es el método de elementos finitos quizá lo hayáis oído y representamos un material real por lo tanto imaginad que esto es una capa de pintura con un pequeño jabón cristal de jabón metálico está subdividido en elementos finitos discretos por lo tanto es más fácil resolver estas ecuaciones no en todo el dominio sino de forma esquemática y haciendo ciertas aproximaciones a estos elementos para poder reconstruir la solución es algo que es muy común en la ingeniería en este método de elementos finitos pero es un reto bastante importante y en la interfaz entre los diferentes elementos ponemos elementos cohesivos que son elementos que pueden representar la fractura serán más claros después cuando muestren los resultados de la simulación os voy a mostrar lo que significa esto estos son dos ejemplos que os voy a mostrar de la simulación tenemos una única capa de pintura que es un problema de referencia bastante común para validar el problema y aquí asumimos que el cristal de jabón metálico ya está presente por lo que por el momento estamos ignorando la presencia física del pigmento estamos considerando propiedades homogéneas para la capa de pintura y este cristal de jabón metálico ha permitido o se ha permitido que siga creciendo tienen los dos modelos la misma composición en cuanto al campo químico pero tenemos ciertas condiciones limítrofes para la parte mecánica aquí estamos asumiendo que este borde está libre de forma horizontal y cogemos un borde que esté restringido esto es porque en realidad la condición de las capas de pintura pueden ser más complejas pero en una situación intermedia entre estos dos casos siempre estarán aquí así que analizamos los dos casos extremos y sabemos que la solución adecuada estará justo en el centro o en algún punto del centro tenemos que mencionar que hemos encontrado la mayoría de las propiedades materiales en nuestra bibliografía algunas no fueron fáciles de encontrar especialmente las de los jabones metálicos así que las hemos escogido haciendo juicios de ingeniería pero también hemos establecido un parámetro de estudio para enseñar qué propiedad de todas ha tenido mayor influencia en el modelo os muestro los resultados de la simulación y aquí podemos ver que nuestra capa de pintura donde está el cristal de jabón metálico que se desarrolla de forma gradual y vemos que aquí el cristal está creciendo como función temporal tenemos la simulación del transcurso del tiempo y está llegando a la superficie superior una gran deformación en la superficie superior del dominio como podemos ver aquí también podemos ver una grieta macroscópica que se está abriendo la parte superior pero lo que es interesante es que la grieta tiene cierta profundidad pero a medida que se crea el cristal hay tensión entre el cristal y la pintura material que van a acabar cerrando la grieta esto es una situación bastante común que ocurre también con otros tipos de materiales que experimentan este tipo de transformación pero es muy interesante desde nuestra perspectiva porque cuando hablamos con los conservadores del Ritz Museum y del Maurit House dicen que no observan grietas macroscópicas y esto es coherente con nuestras observaciones porque si dejamos que el cristal llegue a la superficie va a cerrar por completo la grieta y de hecho es coherente con lo que está ocurriendo en la realidad también otra cosa que me gustaría deciros es que también podemos observar en este gráfico bueno muestra la apertura normalizada de las grietas y podemos ver que es bastante diferente para las dos condiciones limítrofes aquí en esta es mucho más extenta para el caso en el que tenemos un límite o un borde libre y aquel es más limitado en el que tenemos uno restringido esto es coherente con lo que ha comentado el profesor antes si hay restricción el daño es menor es una de las consideraciones que pueden ser muy útiles para los conservadores para que vean cuál puede limitar el daño relacionado con la formación de jabones metálicos os voy a mostrar también este gráfico esto solo es un indicativo es la misma simulación en el mismo recorrido temporal y muestra las tensiones en el dominio esto también es información interesante acerca de cómo se desarrollan las tensiones en el dominio esto especialmente es el estrés o la tensión hidrostática que depende por supuesto de las condiciones limítrofes especialmente en general es más alto para el caso libre que para el caso restringido y en general aquí podemos ver que los cristales están en compresión mientras que en el resto del dominio están en tensión esto es algo que es lógico y me gustaría mostraros también un factor de otro parámetro que tiene muchísima influencia que es la tensión de crecimiento mecánico aquí vemos dos simulaciones en las que tenemos las mismas condiciones excepto por el hecho de que en este caso asumimos que la tensión de crecimiento aquí es menor y aquí es mayor y esto nos indica precisamente hasta qué punto se va a expandir el material por la formación de jabones metálicos y es lógico que cuando tenemos una tensión de crecimiento mayor la cantidad de fractura y de daño será mayor para nuestro dominio porque está introduciendo mucho más estrés en el sistema así que aquí podéis ver el efecto de la tensión de crecimiento es muy importante y es un parámetro clave para nuestro modelo desgraciadamente esto es precisamente uno de los parámetros acerca de los cuales no teníamos ni idea así que es algo que tenemos para mejorar el valor de los resultados realmente tenemos que saber más acerca de los parámetros físicos reales para introducirlos en la simulación me gustaría ahora mostraros este último resultado que de hecho se supone que es una comparación cualitativa entre una observación una estratigrafía real y nuestra simulación no he mencionado esto antes pero pensaba que estaba claro estamos simulando solo la mitad del cristal del jabón metálico porque es un jabón simétrico para ahorrar tiempo computacional pues lo hacemos así pero es un efecto espejo aquí solo vemos la mitad del dominio del cristal de jabón y en este caso podemos ver que hemos llegado a la superficie de la capa de pintura y tenemos una gran deformación en la parte superior es algo cualitativamente comparable con esta estratigrafía que tenemos aquí hemos demostrado que el modelo por lo menos es cualitativamente capaz de capturar el fenómeno de la formación de jabones metálicos y su crecimiento pero para poder tener valor real nos gustaría acercarnos hacia algo más cuantitativo para hacer esto estamos trabajando en diferentes aspectos en primer lugar si recordáis he hablado de la parte irreversible de la reacción para el modelaje computacional es bastante complejo pero ahora estamos trabajando en la inclusión de también la parte irreversible de la reacción esto significa muchas más ecuaciones pero estamos trabajando en ello el segundo aspecto que es muy importante es utilizar un parámetro material específico y para ello estamos hablando con Michael y el Instituto de Conservación porque estamos intentando reproducir con una simulación numérica los resultados que acabamos de mostrar de las pruebas de indentación así que estamos a algunas simulaciones de pruebas de indentación y ver o explorar el rango de validez de estos resultados para las diferentes desemparejamientos para poder ser aplicables a diferentes tipos de materiales y después el modelo que habéis visto pues estaba bastante idealizado solo una única partícula en una capa de pintura pero bueno es algo mucho más complejo en la realidad así que estamos planificando hacer geometrías otro tipo con múltiples partículas o núcleos que se pueden formar la presencia física de pigmento también porque la presencia física puede afectar la difusión y la presencia de ciertas capas de pintura así que bien esta ha sido mi charla y si tenéis algunas preguntas estaré encantada de contestar ¡Gracias! Bueno, creo que todos necesitamos un poquito de café para digerir tantísima información pero permítanme también que les diga que aquí hemos realizado y nuestros ponentes han realizado un esfuerzo enorme son temas muy complejos y sé que han hecho todo lo posible para adaptar su mensaje al lenguaje de los conservadores y aún así siguen siendo temas complicados me refería a la manera en la que han presentado la información podría haber sido mucho peor ¿tienen alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes? Nos quedan unos diez minutos para preguntas Sí, tengo una pregunta para Mijel Muchísimas gracias ha sido una presentación magnífica ¿nos podría explicar un poquito más acerca de los problemas con la colada o con el moldeo? A lo mejor también es una pregunta para el resto de ponentes no estoy segura pero veo veo que hay diferencias y no las hemos mencionado no sé si hay algún tipo de consideración nueva en este sentido de que cuando se realiza un moldeo hay determinados materiales que son muy permeables y que no mimetizan sí de hecho ha habido un debate alrededor y no hemos abandonado la esperanza pero creo que nuestras mediciones de estas muestras cross-seccionales demuestran la diferencia de propiedades químicas pero esto sugiere claramente de que hay algo que pasa con el secado pero no entiendo muy bien el proceso de secado de la pintura y la formación de pintura espero que podamos aplicar estas técnicas para verificar hipótesis y generar así una mejor comprensión acerca de cómo se forma esta película y cómo se conforman también los distintos substratos y creo que está bien poder experimentar un poco más para encontrar la solución una pregunta ¿han ido alguna vez a un museo donde hay impactos muy considerables en las en las obras verdad es una situación que vemos muchas veces y esto está relacionado con el comportamiento si se realiza este moldeo con los fines de pruebas de testeo se tienen que eliminar estas capas de hecho se produce un proceso de oxidación que puede ocurrir o que puede funcionar como barrera y ahí es donde obtenemos el gradiente y con el tiempo se obtiene una película más uniforme en el caso de las pinturas al óleo en cuanto a las pinturas acrílicas se necesita mucho tiempo para ver los efectos de los disolventes algunos incluso durante más de un año sobre todo en esta última charla que hablábamos de los ácidos grasos ¿por qué no se traduce eso en una pérdida de masa y en agrietamiento? o sea yo creo que hay más de un mecanismo y creo que es muy interesante explorar distintas posibilidades ¿hay más preguntas? Emanuela tengo una pregunta para ti en estas simulaciones representan el comportamiento real de los objetos mi pregunta es acerca de las condiciones límite porque utilizáis condiciones límite para diferenciar las soluciones en distintas situaciones pero yo creo que puede llegar a ser un poco irrealista obviamente se puede tener un substrato en el que y que haga que la pintura no pueda moverse esto serían las condiciones límite pero el hecho de no tener ningún tipo de movimiento en vertical necesitamos que la ponente utilice el micro lo que han visto en la simulación se puede mover verticalmente pero no horizontalmente es una condición de mayor rigidez por lo que nos daría un tope superior para la solución pero está limitada a nivel horizontal sí pero en ambos casos sí en ambos casos lo que he mostrado son como rodillos se utilizan se mueven a nivel vertical no solamente se restringe el movimiento horizontal en cualquier caso esto es solamente una condición límite porque se puede hacer una simulación con otras condiciones límite o sea no pasa nada se pueden cambiar estas condiciones lo que he mostrado son estudios preliminares es una condición no materialística en la que el material no se mueve en absoluto normalmente habría una interacción y desde una perspectiva macroestructural y también de representación del elemento de volumen quizás estaría mejor utilizar limitaciones móviles pero esto es algo que todavía estamos trabajando es solamente un parámetro para un modelo que puede adaptarse muy fácilmente hola tengo tiempo para una última pregunta gracias soy Francesca Mudeño de la Universidad de Pisa y también tengo una pregunta relativa a la última presentación me gustaría comentar acerca de lo que acaba de decir porque me ha resultado muy inspirador cuando ha sugerido medir las condiciones en las muestras cross seccionales pueden ser una herramienta muy potente no solamente para el secado sino también en fenómenos como la movilidad o la fracción no móvil que pueden contribuir al ablandamiento es un aspecto muy importante si hay muchísimas posibilidades por ejemplo los jabón la formación de jabones metálicos con una resolución espacial muy alta en la superficie solamente a simple vista se pueden diferenciar distintas fracciones y ver sus propiedades creo que este es un campo en el que esta tecnología nos está abriendo un sinfín de oportunidades aunque no es fácil aplicar esta tecnología porque requiere un gran apoyo computacional de modelado y otros análisis adicionales para poder entender estos parámetros pero en esto estamos trabajando actualmente si la pregunta en la que yo estaba pensando en cuanto a su presentación tenía que ver con este componente de esta pintura al óleo grasa hay muchos más actualmente muchos más tipos de aceite y de productos químicos que pueden generar fenómenos en fases sin ligadura como se pueden introducir coeficientes de difusión diferentes y concentraciones diferentes de ácidos sin grasas algo que es muy difícil de evaluar sobre todo para las pinturas al óleo modernas que pueden cambiar muy rápidamente nos referimos a los ácidos grasos libres por supuesto si necesitamos asegurarnos de que lo que estamos modelando es el proceso químico que se produce en realidad porque esta formación de jabones metálicos no estamos seguros de que sea lo que se produce exactamente en los cuadros que comentas pero esto se puede adaptar la dificultad yace en los parámetros que no son muy accesibles pero lo que hacemos en las prácticas de ingeniería es que cuando desconocemos un parámetro utilizamos o intentamos entender el rango del parámetro y a partir de ahí realizamos una serie de simulaciones unas cinco para o en los que mantenemos todas las constantes del parámetro salvo una y las comparamos y vemos como este cambio afecta la simulación a veces puede tener influencia y a veces no y si lo es sabemos que es un parámetro que requiere un análisis más profundo como por ejemplo la tensión del crecimiento que comentaba antes si no sabía que se estaban haciendo pruebas exactamente para eso la concentración de ácidos grasos libres y tienen influencia y su concentración si la concentración tiene mucha influencia porque si es muy alta va a cambiar el comportamiento del parámetro además el parámetro que utilizamos no es muy realista para las obras modernas es un parámetro variable que además va a cambiar con el tiempo por lo que está muy ligado al tiempo y no hemos realizado suficientes estudios en cuanto al coeficiente de difusión tiene que ser constante pero en la realidad no ocurre así porque en la formación de jabones metálicos el coeficiente de difusión va a decrecer porque en estos casos los ácidos grasos libres se difusan de forma mucho más lenta por lo tanto este coeficiente depende de la cantidad de jabones metálicos y seguramente será inferior a la cantidad que contiene el original pero en esta presentación no he podido incluir todo eso quizás tendría que haberlo presentado también muchas gracias 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 por ver el video.